Una de nuestras canciones favoritas se llama Mi Casa y yo. ¿Por qué te gusta esta canción? Es como una oración para nuestra casa, para nuestras hijas. Nuestras hijas nos acompañan. Aquí están. Girls, can you raise your hand? Ya están grandes ya. Ya están grandes. Can you stand up for a second? Párense, mire, ahí están. Can you turn around and just say hi? Ahí está, ahí es mío. They're a little shy, están un poco tímidas. Pero esta canción expresa lo que dijo Josué. Dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Dilo conmigo, mi casa y yo serviremos al Señor.